¡Misner y Chávez! ¡Está callado! ¡Misner y Chávez! ¡Aleluya a Rebunso, María! ¡Misner y a la Argentina! En primer lugar, que se continúe con el plan que el presidente ya dejó por escrito. En primer lugar, y bueno, todo lo que sea para mejorarlo o que realmente todo funcione en pro de la patria, en pro de la educación, en pro de la culturización a nivel de todo lo que es Latinoamérica, la integración por Latinoamérica Unida, que es lo que nuestro padre Simón Bolívar, nuestro padre Chávez nos dejó, que es un legado, es un legado de patria, por muy encima de un candidato presidencial que por supuesto que es importante, pero es un legado, es algo que está en nuestra mente, en nuestros corazones y va de la mano con nuestras acciones. Sigamos haciendo la tarea que nos encomendó, bueno, nos dejó Chávez, nuestro líder, y seguir educándonos, creando conciencia revolucionaria, que es lo más importante, que no se pierda esto, que no se pierda por nada el mundo. Y sí, las expectativas hacia Maduro, mira, son bastantes, sí creemos que él va a poder, poco a poco, claro, tenemos en claro que no es un hombre que tiene una trayectoria ya política, ni tiene experiencia en cuestiones de gobierno, pero claro, tuvo muchos años al lado de nuestro presidente, que es más maestro que nuestro Chávez. Para la Cuarta República nosotros los buhoneros éramos simplemente basura, desecho, que no teníamos derecho al trabajo, no teníamos derecho a una vida estable. Ahorita, personas que han envejecido, que han, en este trabajo, gracias a Dios lo dignificó con una pensión, tienen su pensión de amor mayor, tenemos el mercado, ahorita estamos gozando y gozamos de toda esta maravilla que nos dejó nuestro presidente, nuestro comandante y jefe, Hugo Rafael Chávez Fría. Nosotros sentimos como trabajadores de la calle y de toda nuestra patria, el orgullo que Maduro es como nosotros, igualmente como todos los venezolanos que queremos una nueva patria, que él nos la va a dar, como hizo Hugo Chávez Fría. Que yo soy revolucionaria 100%, nuestro comandante nos dejó este delegado y yo me siento orgullosa. Tengo mi casa, tengo mi vivienda, tengo la educación de mis hijos gracias a mi presidente. Y lo que estamos viendo ahorita, el presidente que estamos eligiendo ahorita, me siento orgullosa de mi presidente, de Nicolás Maduro, el primer presidente elegido en Venezuela, se llama Nicolás Maduro, delegado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Bien! 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 ¡ ¡Gracias!